Como se puede apreciar en las imágenes, el respeto y uso del tramo de la ciclovía será un reto a largo plazo para las autoridades. El proyecto es un plan piloto de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Intran, y usuarios de las bicicletas como medio de transporte esperan que más ciudadanos aprovechen las ventajas que ofrece para que su uso se extienda. No pagas ese pasaje diario constante, entonces para mí es excelente, porque además me da cierta independencia moverme a lugares donde a veces no hay rutas de transporte, y sobre todo ahora que está esta situación del coronavirus, que se detuvo el transporte público. Una opción que es saludable, que es sostenible, que no contamina. Sin embargo, los conductores que utilizan esta ruta en su cotidianidad entienden que no dará resultados. Yo no creo que eso disminuya tampoco en ninguna vía. Puede hacer que ocasionen accidentes mejor. Horrible porque tarde o temprano va a haber algún percance con cualquiera, porque disminuye la cantidad de espacio para los carros. El carril habilitado para los usuarios de las bicicletas inicia en el Parque Independencia y recorre todo el tramo izquierdo de la Avenida Bolívar hasta la intersección de la Abraham Lincoln. Conecta con la Pedro Enríquez Ureña como retorno hasta la Avenida Doctor Delgado. En el futuro, el proyecto contempla la creación de bicis y parqueos en los establecimientos comerciales, así como en las instituciones públicas y privadas. Jurelin Montero, Noticias S&N.